¡Hola amigos! ¡Buenas a todos! ¡Chumor Chai! Y aquí estamos en otro vídeo viendo Unusual Memes Campo Ryan Vamos a ver Cómo acabar con tu pareja estampada en la pared Ha rebotado en la cama y se ha ido contra la pared ahí La tartita está fenomenal, es muy comestible Muy comestible, ¡ay qué pequeñito! Por cierto, una cosa La gracia está en el gato o en los dedos de los pies que está agarrado al suelo ahí como si fuera un buitre ¿No? O sea, ¿se había fijado alguien en los dedos de los pies que están ahí agurruminados? Claro, el gatito está bien pero yo me he fijado en los pies Enganchado ahí al pantalón mientras el tío está ahí en el váter ¡Uala, chaval! ¡Ah, una serpiente! ¡Una serpiente! ¿Qué hace? Voy a arrancarle el motor Supongo que serían colegas haciéndose la coña si no, 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 no sé ¡Ay, el gatito! ¿Qué esperabas que iba a pasar? No, este estará preparado Ha caído O sea, los peces ¿Los peces hacen daño cuando caen de pancha al agua? Pues me imagino que sí, ¿no? Pero ha caído en plan de ¡Pam! No ha rebotado ahí de milagro ¿Eso es una lata de Coca-Cola? Eso era un sketch que no acabo de entender Que se han hecho ahí los colegas Y se fue corriendo Eso es, mira, el otro día ¿Dónde vimos que pasó algo parecido? Que es lo típico de Te estás cayendo ahí una bajadita Y ya no puedes parar Dices O sigo corriendo e intento salvarme de milagro O me tiro al vacío Y ya rodaré lo que tenga que rodar Es un juego en el que tienes que pillar esas cosas Mientras duerme Mientras duerme la rana Y si la despiertas te hace ¡Eh! No he conocido ahí de ese juego A este creo que lo he visto Que ahora le quitan el Había uno parecido que le quitan el zapato Y luego el tío lo está buscando con el pie No es que se le ha quedado la suela pegada con un chicle Y se va a llevar hasta el ladrillo de abajo Has pisado el chicle legendario que lleva ahí Desde que tu hermano mayor iba al cole Ese chicle ya estaba Te se has pisado Eso, claro Imagínate que pasa eso Y dice Vale, ha entrado, no ha entrado La bola tiene que caer de todo el agujero Y cómo sacó la bola blanca Disco duro Disco duro Quemándose Pasa la tienda Le pasa algo raro al disco duro Está haciendo breakdance Había un... ¿Eso era ropa? ¿Un gato? No, es solo ropa Este sí tiene que haber hecho daño Gatito en el agua Mira cómo mola Eso es de la música, ¿sabes? ¿Sabes que tienes el subwoofer a tope cuando... No sé si son cristales o plásticos Pero está flipándolo Cuando salta la alarma de los coches de al lado Sabes que tiene demasiado subwoofer No he entendido el vídeo ese Que tienen que intentar adivinar qué es lo que hay ahí Es una especie de gel raro, ¿no? O es solo una tela, una manta No, 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 no Es una especie de líquido viscoso Hombre, no es por nada Pero este señor murió asfixiado en mitad de la clase Y nadie lo ayudó Está ahí en plan de... ¿Qué mierda es esa? Es como Blandy Blue Pero asqueroso Y de 20 kilos Sí, es el slime Yo cuando era pequeño se llamaba Blandy Blue Que te comprabas un botecito Y además hacías con sonidos de pedo así Con las burbujitas Blandy Blue se llamaba Pero claro, estos son 20 kilos de Blandy Blue en la cara Slime corrosivo Hombre, me imagino que habrán comprado la edición no corrosiva Es decir, no letal para el cole Qué hasco Estupidez ¿Qué le pasa a ese? Ese está un poco perjudicado Un poco muy perjudicado Galletitas Sí No Esta es la cara de... Mi comida en el... En vez del microondas En el Michael Wave En el Michael Ondas Qué dolor Por cierto, un momento ¿Eso es suavizante? ¿De ropa? Me imagino que no Si no, la madre estaría más alarmada Pero no parece suavizante de ropa Sabes que te has tomado demasiado azúcar Cuando te quedas así Después del trago Demasiado azúcar, mamá Demasiado suavizante Su nivel de suavizante en sangre es demasiado alto Bueno, me imagino que sea una especie de zumo o algo así No lo sé Bueno, que será puro azúcar igualmente Bueno, igualmente no No quiero decir que el suavizante sea azúcar Sino que Lo que he dicho antes del azúcar Es aplicable Que por cierto Que por cierto Fijaos lo que hago con los ojos, chaval Fijaos en mis ojos Eh, uno cada vez Eh, chaval Me veo raro ¿Cómo? Es muy fácil Te pones bizco Pero centras la visión Miras algo fijo Y al ponerte bizco Lo ves doble Te centras en el de la izquierda Luego relajas Te vuelves a poner bizco Y te centras en el de la derecha Y entonces Pasa eso Aprendiendo con vicio Cómo bizcarse raro Bizcación selectiva Se dice Es ella misma del pasado En plan de No hagas esto Es el típico sitio También de playa Que luego No lo ves en la foto De Instagram Pero hay 40 personas Haciendo cola Que va a hacer la megapompa Chaval de chicle Yo de pequeño Llego a hacer pompas grandes El que nos acaba de instalar la nevera Ha pasado el cable este El tubito este de la nevera Por dentro del asa De Bueno El detergente Y ahora ¿Cómo lo sacas? Bueno Lo que puedes hacer es Romper el asa Y ya está dentro Lo que cabe Yo no quitaría El cablecito este La tubería esta Porque el tubito este Seguramente si lo sacas No lo vuelves a meter Igual No queda sellado Perfecto Y cagas la nevera Cagas la nevera Y luego la cena Sabe raro Pero solo tiene que haber hecho Adrere Eso te das cuenta Lo habré hecho Mira ya verás Que troleada ¿Qué? ¿Qué? ¿Esto es real? ¿Es en un restaurante En el que Las copas Y la fruta La más Tomando del camarero Y ahora comeré Este plátano No lo sé No creo Supongo que será Montaje o algo así Solo falta Vaya el cocodrilo De la ciénaga ¿Cómo te gusta? ¿Muy hecho? ¿O incendiado? ¿Pero quién ha puesto? ¿Qué? ¿Qué? O sea Estaba tan oxidado Que se ha roto Como si fuera Mierda Últimamente Hemos visto Varios de estos Se ve que es un Bueno Chino Parece o algo así Que hace cosas Como lo de Que lanzaba La bola metálica Contra un maniquí Y lo destruía Y no me acuerdo Que otro tenía Y aquí ¿Qué se ha hecho? Unas zapatillas metálicas Con muelles Que yo creo Que el muelle No va a hacer nada Con una bola metálica Que pesada Como 10 kilos Que no se habrá roto El tobillo De milagro ¿Qué me despierta? De mí un hipopótamo No sé si tienes que haber hecho Mucho daño La gente está muy mal De la cabeza Y me gusta Dice Solo en la ciudad Esta donde vivo yo Tienen La pista de skate Que es El suelo El suelo Del centro comercial ¿Pero qué es el suelo Del centro comercial? No es un suelo especial Es más suavecito No, no Es el suelo Del centro comercial Que poco O sea Han acercado Un trozo de suelo Y ya tienen pista Hostia Pero que huevardo Es ese Que huevardo Era ese Por cierto Bolos con epilepsia Todo en uno Rascando el gatito Ahí El otro día Vimos uno así En clase Pero que era medio coche Esto es un coche entero En clase Next level A ver La prueba De que La Xbox Ralentiza A propósito Las consolas antiguas Para que la gente Se compre las nuevas No lo típico De con cada actualización Es como el iPhone Que realmente lo hacían El iPhone Por ejemplo Lo hace Que cada actualización Hace que ciertos modelos Anteriores Vayan más lentos Se supone que para Ahorrar la batería Que ya no dura tanto Y tú ya Pero avísame Por lo menos Si no Normal que cada vez Vaya peor Pues Xbox Se supone que lo hace También Tengo un problema Tengo un problema Con la Xbox No lo sé O con la casa O un problema Tengo un problema En general Esto lo de A ver La pandilla De la deficiencia De hierro Que se levante Gatetes pequeñetes Guapísimos Con la orejita Mira Uno con la orejita Y el otro Vamos Y ahora el otro Y ahora el otro Esto no es el otro día Está guay Y hasta aquí va a llegar Este vídeo Si te ha gustado Dale un like Suscríbete Para no perderte Futuros vídeos Por aquí tendréis Algún vídeo recomendado Que seguro que os encanta Y como siempre Ya nos veremos Two more chais Oh yeah